Sofás Camas Cruces somos especialistas en muebles cama y aquí os presento la litera horizontal L3 son dos camas que se abren paralelas a la pared de 90 por 1,90 también se pueden hacer de dos metros de largo como veis tiene una línea muy sencilla muy limpia muy pura a lo que contribuyen que las patas vayan embutidas en el propio trampón para abrirla se hace de forma muy sencilla la propia pata sirve de tirador para que la cama tenga un apoyo perfecto en el suelo las patas de la cama de abajo tienen un tornillo de nebulación se baja y la cama tiene un sistema que amortigua la caída la pata una vez que baja se bloquea con lo cual hace un sistema muy seguro para abrir la cama de arriba igual de fácil que la de abajo se tira de la pata y baja tiene un quitamiedos retráctil y esta litera tiene una cosa muy buena para hacer la cama de arriba que suele ser la parte más incómoda activando esta palanquita podemos bajar la cama hasta esta posición con lo cual es mucho más cómodo hacer la cama de arriba poner las sábanas para más seguridad tiene una escalera que tiene doble función la de subir y la de sujetar la cama de arriba ya veis que se pone y se quita de forma muy fácil tiene una palanquita que se aprieta para cerrar la cama de arriba igual esta litera horizontal tiene somier de lamas de madera y puede incorporar cualquier colchón las camas se pueden dejar hechas con las dos sábanas y una mano incluso con un edredo la medida exterior son 2 metros 10 para cama de 1,90 y 2 metros 5 de alto la profundidad 38 centímetros si queréis ver otros muebles cama abatibles en horizontal de matrimonio individuales podéis verlos en nuestra sección son muebles cama abatibles en horizontal de nuestra web o en las dos tiendas que tenemos en Madrid en la calle Rulle de Barboa 22 o en la calle Río Rosas 38 entregamos a toda España al mismo precio son más camas cruces son más especialistas en muebles cama y lo tenemos absolutamente todo en la calle Río Rosas 38